Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero LPG. Conozca a continuación las noticias más importantes de este viernes. Autoridades y cuerpos de salvamento confirmaron este viernes haber encontrado los restos de los tres tripulantes de la aeronave de la FAES accidentada ayer frente a la costa en el Departamento de La Paz. Los restos del teniente de fragata Gerardo Merino, hijo del ministro de Defensa René Merino Monroy, fueron hallados la noche del jueves. La Fuerza Armada explicó ayer que la aeronave militar se precipitó al mar a tres millas náuticas frente a la costa de La Paz mientras realizaba labores de búsqueda y rescate. Además del hijo del ministro también perdieron la vida en el percance el capitán Carlos Rodrigo Escobar Grimaldi y el teniente Santos Elías Serrano. En la audiencia preliminar contra el exministro de Defensa Munguilla Payés, la Fiscalía dio a conocer que el exfuncionario planeaba aprovechar su posición como medidor de la tregua entre pandillas y la baja de homicidios para colocarse como posible candidato presidencial. El exfuncionario es actualmente acusado por los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes por el rol que jugó en la tregua durante el periodo de 2012 a 2014, donde el país experimentó un descenso de los asesinatos muy similar al que atraviesa actualmente. Payés había sido sobreseído por dos de estos cargos debido a la prescripción de los mismos, sin embargo, la Fiscalía intercedió para que se anulara esta decisión del juzgado de instrucción. Y este viernes continuaron por tercer día consecutivo los interrogatorios en el caso del desafuero del diputado del Parlamento centroamericano Norman Quijano. En esta ocasión dieron cita a Miguel Simán, jefe de asesores de campaña durante la candidatura presidencial de Quijano en 2014. Simán negó que Quijano le hubiera ofrecido un puesto en el gabinete si era electo. También negó que entre sus propuestas para detener la delincuencia estuviera hacer tratos con pandillas o darles financiamiento. Este sería el último interrogatorio realizado por la comisión. Queda a la disposición de sus miembros si hace más llamamientos o realiza un dictamen con lo recabado en las tres jornadas. Bob Menéndez, senador demócrata de Nueva Jersey, propuso que se revaluaran las condiciones de los tratados comerciales con El Salvador y Nicaragua, específicamente el CAFTA, Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, por sus siglas en inglés. Las razones que dio fueron los evidentes retrocesos en materia de derechos humanos y democráticos que han sumido ambos países en regímenes autocráticos. CAFTA fue firmado por todos los países centroamericanos en el 2006. Entre sus beneficios se encontraba a exentar de impuestos a ciertos productos de importación, lo que produjo un aumento en las exportaciones salvadoreñas hacia Estados Unidos desde su firma. Gracias por haberse informado con nosotros. Los esperamos mañana con más información. Gracias. 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 Gracias.